Muy buenas queridas hermanas, queridos hermanos, otra vez vengo con otro, con otro video, donde esta vez le voy a decir las notas básicas de como tocar el merengue La Funda, merengue La Funda. El merengue La Funda es un merengue muy bonito, muy famoso, de nuestro folclore, de nuestra música típica dominicana, el famoso perico ripiao. Déjenme explicarles algo antes de empezar a explicarles las notas básicas del merengue. Para los músicos hay una confusión, para algunos músicos hay una confusión con los tonos de la música típica. El acordeón dominicano que más usan para tocar el perico ripiao es el acordeón alto, como le dicen, que es un acordeón afinado en si bemol. Pero que ese acordeón alto en si bemol significa alto por las voces, no por la tonalidad de los instrumentos. Un acordeón alto afinado en si bemol es más, es más bajito que un soldó. Que entonces el acordeón bajito, el afinado en soldo, le dicen, bajito, ese acordeón es alto porque el tono es cuestión de voz. La cuestión de la transportación de los acordeones es para la cuestión de la voz. Se canta más alto en un acordeón afinado en si bemol, pero se tocan los tonos más bajitos. Entonces en un acordeón afinado en un soldó se toca más alto, pero se canta más bajito. Entonces la cuestión de bajito y alto en los acordeones dominicanos es cuestión de voces, no de tonalidades en el instrumento. Es bueno aclarar eso, porque eso confunde a alguna gente y algunos músicos que son músicos de orquesta, donde no conocen mucho del perico ripiado o el típico, siempre tienen eso pendiente y señalan eso. Entonces este merengue, este merengue lo suelen tocar más en el acordeón bajito, como le digo, en un acordeón afinado en un soldó, en el tono de mi mayor para el saxofón. Mi mayor para el saxofón, que la escala sería, empezando en mi, obvio, mi mayor. Que es muy bueno también que practiquen mucho esas escalas. Alguien me preguntó que cuáles eran las escalas para tocar la música típica. Las escalas son todas las mismas, porque usted siempre, donde cualquier música que usted va a tocar va a dar notas de las escalas naturales. Entonces, practiquen las escalas. Empiezan en la escala de do, de do a do. Y de ahí, y las menores también, yo voy a hacer un video después explicando eso. Pero este merengue la funda en mi mayor para el saxofón alto. Recuerden que estos siempre son dúos a la acordeón. Pero, para que tengan la idea, practiquen la escala de mi mayor. Entonces este merengue, este merengue, cuando la acordeón me arranca, usted va a tocar esto. Mire, estas son bases para tocar con cualquier músico. Músico bueno, músico rezagado, cualquier músico, cualquier músico. Si usted aprende a tocar estas bases, usted va y acompaña a cualquier músico sin estar ensayado. Porque estas son bases de tocar el merengue con cualquiera. Ahora, cuando usted va y ensaya con un grupo, ponen la armonía, armonizan las notas a la manera que ustedes quieren y que más les agrade. Pero estas son bases para que usted arranque por ahí a tocar con cualquiera. Y si usted toca estas bases a tiempo, en el ritmo del merengue, usted está tocando. Mire, el merengue lo arrancan en cualquiera de las dos caras que usted pueda arrancar. Ahora, estas son las notas básicas, miren. Mire, el merengue lo arrancan en cualquiera de las dos caras que usted pueda arrancar. Esas son las notas básicas. Esas son las notas básicas. Esas son las notas básicas. Esas son, miren. Tienen que ver las agudas y las graves. Re, fa, si, re, fa, si. Eso es para cortar un poquito para el ritmo, para que los principiantes cojan más ritmo. Porque el profesional toca y pone nota ahí como el diablo. Pero esto es para el principiante, para que vaya cogiendo idea. Entonces, si usted va adquiriendo velocidad, capacidad, usted lo puede tocar también dando las dos caras iguales. Pero, para que coja más ritmo y tiempo, los principiantes es bueno. Y eso es. el tiempo se merengue, entonces cuando cantan me dijo la funda que no me querían sol si mi, y vivía llorando de noche de día fa la re y vivía llorando fa la re, de noche de día sol si mi, eso es el canto entonces ahí vuelve la cordillón otra vez entonces, vuelve el canto me dio la funda frente a la laguna sol si mi, esperanza buena, no te doy ninguna entonces ahí es eso la más sol si mi fa la re entonces, después de ahí, los músicos profesionales le hacen un solo usted se inventará un solo, el que usted quiera le hace un solo como usted quiera, de acuerdo a su capacidad pero, si no tiene capacidad de hacer solo viene un mambo, póngale un mambo siempre, hay muchos músicos que le hacen un ajuste el ajuste al acordeón, que tienen que saber lo que es un ajuste al acordeón que el ajuste podría ser este si, 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 soy, si, mi si, 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 ñi co y sol si, 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 son, si, sol, mi, si, sol, mi Si si si, sol si sol mi si sol mi el alpejo de el rebello derecho Si si si, Sol si sol Si si si, Sol si sol mi si sol mi Si si si, Sol si sol mi si sol mi el alpejo de el rebello derecho y la otra parte también Si si si, la Si eso todo el tiempo se ajusta ahí y ya con eso usted hace ese ajuste, también esos ajustes se pueden variar, esa es una base, que usted puede tocarlo con cualquiera, pero eso se puede invertir esos acordes y hacer el ajuste de otra manera, pero ese base, eso es sencillo, y usted puede irse a tocar con cualquier músico, y donde quiera que usted oiga ese ajuste, empieza usted y ahí usted va a hacer un ajuste que le va a salir con cualquier acordeonista con cualquiera, ya no que ajusten el acordeón haga eso, y olvídese que el músico profesional como lo repito, hace lo que le dé la gana en el escenario pero cuando uno quiere coger un patrón para hacer algo y tocar algo, esta es una buena base entonces eso es uno y de ahí vuelve el merengue hay muchos que le hacen que le hacen algo en el medio del merengue eso se lo hacen también que es bueno saberlo pero ya eso eso ya más adelante lo importante es que que aprenda el merengue la base notas básicas para poder arrancar a tocar el merengue eso es así cuando vuelven a cantar vuelve el merengue y y entonces le ponen otro mambo otro mambo que que eso no lo dejen de hacer porque eso es otro como es otro ajuste pero con un fraseo diferente que hace si, fa, re, fa, si, si, fa, re, fa si, si, fa, re, fa, si, si, fa, re, fa si, sol, mi, sol, si, si, sol, mi si, 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 sol, mi, si, si, sol, mi si, fa, re, fa, si, si, fa, re, fa si, fa, re, fa, si, fa, re, fa si, si, sol, mi, sol, si, si, sol, mi ese eso es un mano también para terminar el merengue como un ajuste también pero 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 en otro fraseo Y cuando usted coja capacidad También puede ponerlo con el Si de abajo Con la nota grave Ay, como es más difícil Pero son las mismas notas Son las mismas notas Si, fa, re, fa, si, si, fa, re, fa Si, 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 sol, mi Si, si, sol, mi Si, fa, re, fa, si, si, fa, re, fa Si, si, sol, mi Son las mismas notas Y ahí usted termina el merengue Y queda Queda bien Para terminar el merengue siempre Un terminado muy Muy normal Eso para terminar Una terminación en mi mayor Soy, si, mi, sol, fa Fa, sol, la, la, si Con un Con un Si bemol Con ese La Un Si bemol Un Lazo obtenido Un Si bemol es lo mismo Fa, sol, la, si, si Con ese Si bemol Fa, sol, la, si, si Si, mi Soy, si, mi, sol, fa Fa, sol, la, si, si Si, mi Recuerden con el Si bemol Y eso es todo Este merengue a la funda Así que espero que Que lo entiendan Y cualquier cosa Que también me puedan ayudar a mí A explicar mejor Yo lo agradecería también Así que muchas gracias Pasen bien Gracias por ver el video